Bien, vamos a ver cómo podemos encontrar el ecualizador que viene por defecto en Windows. Tenemos que ir a la barra de herramientas, a su parte derecha, y donde tenemos el altavoz pequeñito, este, pinchamos ahí con el botón derecho y luego en abrir configuración de sonido. Ahora, en propiedades del dispositivo, aquí, pinchamos con el botón izquierdo del ratón, y ahora aquí, también con el botón izquierdo del ratón. Ahora vamos a mejoras, en la ventana que se nos abre, mejoras, y aquí tenemos la casilla para activar el ecualizador. Tenemos unos presets, unas configuraciones ya hechas por defecto. Si queremos ver cómo son, le damos aquí a los tres puntitos estos. Si queremos hacerlo a nuestra medida, pues, marcamos ninguno, ya subimos la banda de frecuencia que más nos interese, le damos a guardar, lo guardamos con el nombre que queramos, le damos ok. De esta forma ya nos aparece, siempre que queramos, la configuración hecha ya. Para desactivarlo, desmarqué la casilla de ecualizador y ya está. Y, bueno, pues, es así de fácil. Un saludo y hasta pronto. Agradecimientos a todos los tiernos. Agradecimientos a todos los tiernos. ¡Gracias! ¡Agradecimientos a todos los tiernos! Gracias.